...participar en este acto de clausura de este encuentro, que es el décimo ya, que se celebra en Salamanca, en un sitio magnífico. Me sumo a los agradecimientos de Alfonso a la hospitalidad de Cajaduero y con un tema importantísimo. Creo que cuando planificasteis este encuentro, acertasteis. Hablando de Europa, es el tema de moda. Probablemente lo que no pudisteis imaginar es que estas jornadas se celebrarían en paralelo con el Consejo Europeo que ha tenido lugar el jueves y el viernes en Bruselas y que seguramente es uno de los más importantes que ha tenido lugar en los últimos tiempos. No sé si el más importante, porque habrá que ver qué desarrollo tiene y porque ya ha habido muchos muy importantes. Hemos estado en muchos consejos decisivos, parece que lo es, vamos a ver el desarrollo que tiene, pero en todo caso es evidente que importante ha sido. Por tanto, ha habido una feliz coincidencia que nos va a permitir hablar aquí de Europa y hacerlo con un sentido de actualidad y también con perspectiva de futuro, que es lo que yo pretendo desarrollar en esta intervención. Siento mucho que no esté Mario, porque es verdad que es una persona brillante, que tiene una experiencia impagable en este tema. Además, hubiera podido hacer alguna broma sobre España y Portugal, la Eurocopa, el poderío ibérico, la imaginación, la fortaleza, todo esto que ahora ya no puedo hacer. En fin, lo doy por dicho y siento mucho que no esté aquí, aunque lo que ha dicho era muy sugerente y algunas de sus ideas las voy a retomar en mi intervención. Como decía, vivimos momentos críticos. En los prolegómenos de la cumbre esta que ha tenido lugar, hemos escuchado frases que no por menos repetidas son más ciertas, como que estamos al borde del precipicio, que esta vez sí que sí, que si no hay acuerdo importante en el Consejo, el euro corre un peligro definitivo. Todas estas cosas las hemos escuchado y probablemente, con el grado de exageración que podemos admitir a la prensa, sus titulares tienen que ser atractivos, pues probablemente tenían razón. Es verdad que ha sido un consejo definitivo y creo que probablemente marque también un antes y un después. Si nos atenemos a lo que decía Monet, que en estos días está muy de moda, estamos ante una perspectiva importante y positiva para Europa. Monet decía que Europa se hacía siempre en las crisis y que es de las crisis de las que sacaba su fortaleza y si eso es así, reconozcan conmigo que estamos en un momento importante para los avances europeos, porque crisis como esta Europa no la ha tenido desde hace mucho tiempo. Es más, desde que somos Unión Europea, nunca. Y para abordar una crisis conviene hacer un buen diagnóstico, empezando por despejar algunas cosas. Hay una primera paradoja que me gustaría señalar aquí ante ustedes. Estamos en un país europeísta, lo hemos sido siempre, probablemente por nuestra historia singular desde el punto de vista político, singular en relación con Europa, hemos sido un país europeísta y probablemente ahora vivimos un momento, como decía, paradójico, porque somos menos europeístas que hemos sido nunca. Creo que hay una desconfianza, no solo en España, en España también, hacia Europa, pero nunca le hemos dado tanta importancia a Europa. Creo que nunca hemos sido tan conscientes los españoles como ahora de la importancia que tiene Europa para nuestro presente y para nuestro futuro. Y probablemente esto es lo que Monet quería decir en su frase, que es verdad, que al mismo tiempo que la gente mira a Europa con recelo, los gobiernos tienen mucha culpa de ese recelo, porque si se dan cuenta en los últimos años han venido utilizando sistemáticamente Europa como fuente de malas noticias. Las cosas malas que había que hacer en los países no había que hacerlas porque sí, con frecuencia eran órdenes de los perversos mandatarios bruselenses. En este planteamiento político que ha jugado mucha gente en Europa, seguramente encontremos algunas de las razones para esa desconfianza que hoy existe. Pero, en fin, en todo caso, la crisis agudiza esa desconfianza y tenemos que ser justos y analizarlos de forma absolutamente responsable. Esto no es un cuento de cigarras y hormigas, como pretenden algunos países del norte de Europa, y no voy a señalar a ninguno, pero tampoco se trata de un ejercicio de celo calvinista por parte de algunos países de Europa en relación a los países del sur, tampoco. Y si lo podemos decir aquí, aunque es verdad que estas cámaras siempre asustan un poco, pues es verdad que las críticas que uno oye del norte de Europa hacia el sur de Europa las puede uno oír, voy a salir de mi país, del norte de Italia hacia el sur de Italia o del sur de Italia hacia el norte de África o del norte de África a los países de África central. Las mismas. Las podríamos llamar críticas norte-sur. Las mismas. Los mismos estereotipos con tintes xenófobos. Por tanto, ni es un cuento de cigarras y hormigas, no podemos admitirlo, porque no es verdad ni es tampoco un ejercicio de celo calvinista, porque es cierto que asiste a la razón de algunos gobernantes cuando dicen «Oiga, antes de poner mi dinero en un sitio, quiero saber cómo se va a gestionar». Y es absolutamente de sentido común. Primero. Segundo. España tiene un problema específico que hemos analizado hasta la saciedad en los últimos tiempos. Vivimos una crisis global que tiene en nuestro país, voy a emplear un término muy al uso en la política española, nuestras señas de identidad. Se llama burbuja inmobiliaria. Y es verdad que en la burbuja inmobiliaria han jugado en su crecimiento, en su fortalecimiento, han jugado muchas cosas. Por decirlo con honestidad, casi todo el mundo ha tenido algo que ver con la burbuja. Y casi todo el mundo ha sacado beneficios de la burbuja. Y cuando digo casi todo el mundo, estoy diciendo bien, porque la burbuja se crea al amparo de una legislación liberal, neoliberal, como decía Mario en su escrito, de la derecha española, ley del suelo del 97, me parece recordar, al fuso 98. Es verdad que ese es el origen. Y es cierto que detrás de eso hay todo un conjunto de intereses inmobiliarios, financieros, todo eso es verdad. Pero también tenemos que ser justos y decirles a los países de Europa, yo se lo dije el otro día a los compañeros socialistas en la reunión del Partido de los Socialistas Europeos, que la burbuja en España crece, primero porque hay dinero barato, porque entramos en el euro y hay dinero muy barato. El euro tiene unos tipos de interés que se establecen porque Alemania necesitaba reconstruir su recién anexionada Alemania del Este. Y los intereses de Alemania, todos sabemos que en el Banco Central siempre han sido muy tenidos en cuenta. Había dinero barato y los españoles, lógicamente, cogimos ese dinero. Y había quien nos prestaba dinero, porque es verdad que nos hemos endeudado. El sector privado, sobre todo, nos hemos endeudado. Pero alguien nos ha prestado ese dinero y nadie presta gratis, por tanto, alguien ha hecho el negocio correspondiente. En otras palabras, nuestra burbuja crece por una ley, por unos intereses, seguramente por dificultad, por problemas de gestión o por no haber abordado a su tiempo algunos temas de gestión inmobiliaria, pero también porque hay dinero barato y porque hay quien nos presta dinero. Y quien nos presta dinero gana dinero y seguramente nos presta dinero porque tiene el ahorro de empresas que a su vez venden a España. Este es el resultado real. Esta es la foto real. Ahora hablamos de la Unión Bancaria. ¿Cuánto hemos echado de menos los españoles una supervisión bancaria europea? Porque si la hubiera habido, seguramente ese crecimiento de la deuda privada española, proveniente de los propios bancos europeos, no se hubiera producido tal como se ha producido. Pero aquí hemos estado todos. Por supuesto que nadie entienda que trato de evadir una responsabilidad que es del gobierno del PP. El gobierno del PSOE no pinchó a tiempo la burbuja inmobiliaria, aunque hizo muchas más cosas de las que ahora se recuerdan, pero es cierto que aquí ha habido de todo. Cuando Ángela Merkel dice que España tuvo 10 años de burbuja inmobiliaria, tiene razón. Del 98 al 2008, 10 años. Pero tendría que decir algo más. Burbuja en la que todos estuvimos directa o indirectamente implicados. Como es preciso hacer o recordar que en los primeros momentos de la crisis, lo decía también Mario, después de la crisis del 2008, la política europea, la política mundial decidida por el G20, fue una política keynesiana, vamos a decirlo así, por simplificarla, de incentivos. Todos tratamos de incentivar la economía para salir al paso del parón producido como resultado de la crisis financiera. Y todos al final contrajimos deuda. Pero es verdad que hay países que entramos en esa crisis con mucha más deuda privada que deuda pública. Y por tanto, el resultado del crecimiento de la deuda o el crecimiento de la deuda es el resultado de una determinada política que todos pusimos en marcha y que frenamos repentinamente en Europa cuando nos dimos cuenta que teníamos un problema con Grecia y sus números. Para pasar de una política de crecimiento, de expansión o de estímulo, mejor dicho, a una política de austeridad macha martillo que nos ha llevado hasta aquí, a la situación actual. Esa es la verdad. Pero España tiene una deuda producto de una política que decidimos entre todos. Y una vez más, esto no supone una forma de quitarse, si me permiten, las pulgas de encima. No. Es simplemente una descripción de la realidad para que cada uno sepa dónde estamos. Por tanto, ni estereotipos xenófobos que no nos van a ayudar, ni análisis simplificadores de la realidad económica española que no son justos, aunque es cierto que la burbuja es nuestra y la gestionamos nosotros, o la mal gestionamos, aunque, como digo, esa afirmación admite muchas matizaciones, ni hablar de la deuda como si la deuda fuera algo que ha aparecido aquí al margen de las políticas que entre todos pusimos en marcha. Esto conviene comunitarizarlo, por emplear una palabra que todo el mundo entienda, para que los análisis sean correctos. Creo que fue Ángela Merkel la que dijo, como dijo aquello de los eurobonos, tengo por aquí la frase, dijo, mientras yo viva. Bueno, pues les voy a decir, el secretario general del PSOE, mientras yo viva, el PSOE se hará un partido europeísta y defensor de estos principios y de estos valores que les acabo de exponer ante ustedes. Y nada más, les agradezco muchísimo la atención con la que me han escuchado. Gracias.